... Entonces, ¿qué? ¿La hacen frontoje? ¿Están ocupados tomando el café? ¿Argat? ¡Hey! ¿Por qué grabas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No conoces a los escultores de metal. ¡Eso es bien frío! Entonces... ¡Eso es el mismo! ¡Eso es el mismo! ¡La que quieras! ¡Alright, vamos!